Hola a todos y todas, hoy voy a compartir con ustedes un vacamol, para eso tengo ya cebolla, esta cebolla ya la he encurtido con limón, con mucho jugo de limón, también tengo ya picado el tomate, la cebolla y el chitón, voy a utilizar huevos, y aquí tengo los huevos cocidos, la diferencia del guacamole con el guacamole es que lleva huevos y que no van las verduras, no van las verduras, esto, el chile de huevos, y todo es al gusto, voy a usar sal, aquí yo estoy utilizando sal de mar, pero ustedes le pueden usar cualquier tipo de sal, aquí tengo el aguacate, obviamente con las manos muy limpias, adelante, siempre ponemos ya прок Ahh jajaj Si ustedes les gusta mucho aguacate, pues le pueden usar más aguacate, es la ensalada de guacamol o simplemente guacamol porque si lo ven es una ensalada completa lleva aguacate huevo tomate cebolla y lleva mucho mucho limón pero siempre todo esto es al gusto fácil y rápido con productos que puede tener en casa lo puede acompañar de un delicioso arroz blanco lo puede acompañar con un delicioso arroz blanco fácil y rápido